a parecer mi amigo ya tiene el primer elemento ya no tiene más hacer aunque hace falta estamos aquí mientras que bueno se está diciendo que queda una y va a resultar bien, bueno va a estar bien no no espero que no se nos espero que mi amigo no se le ponía y la verdad y que no 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 vale no se lo que hizo mi amigo de verdad que más que vamos a hacer es que de verdad que fail no pues no que vamos a no no se amigos no se vale A ver Espera voy a Así que chico si Dios 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 Se hizo Al fin Si hizo realidad Vamos a ver si Dios acabamos Ya lo hemos hecho de verdad Ya está Ya lo hicimos de verdad Ya lo hicimos Ya se hizo Se ha hecho realidad El logro Se hizo realidad De verdad ya Ya se hizo Bueno ya la que A matarme Bueno ya Dios mío ya Se hizo Se hizo realidad Esta verdad No me lo puedo creer Ya La La confinación A termin Ya hemos Dios ya está Dios ya Dios mío Ya está Si se puede Si se puede No cambia nada No se Ya El truco de tres Es un truco Ya Ya Lo hicimos Dios mío lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Ya Lo hicimos Hicimos Y Y Y Y Y Si Lo grabamos Lo grabé Lo grabé Lo grabé No Gigi Gigi G Bueno ya ya Está